Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a dar un pequeño recorrido por el Vélez. La historia de este lugar tuvo inicios mucho antes del año 1959. Desde entonces ya existía la calle Rastro, que es esta precisamente por la que estamos transitando. Se dice que la calle Rastro llega hasta un punto y a partir de ahí comienza el Vélez. Aunque para muchos pinareños todo esto es el Vélez. Esta es la secundaria básica José Martí, en la que han estudiado muchísimos pinareños. No solo del reparto Vélez, sino también de muchos otros repartos cercanos a la escuela. El Vélez El Vélez pertenece a uno de los 18 consejos populares con los que cuenta el municipio de Pinar del Río. En este caso se trata del consejo popular Celso Maragoto. Este tiene una población estimada en más de 22.349 habitantes y un área geográfica de 14.50 kilómetros cuadrados. Así que sería muy difícil dejar plasmado todo el reparto en un solo video. Por eso estamos haciendo este recorrido por lo que fuera la calle principal del reparto Celso Maragoto o el Vélez. Y no se puede hablar del Vélez sin mencionar la planta de hielo. Es así como la conocemos los pinareños, aunque es la fábrica de hielo del municipio de Pinar del Río. Aunque la fábrica sigue trabajando, hay lugares en la misma que ya no funcionan. Además de la fábrica de hielo, el Vélez tiene también dos escuelas primarias, una secundaria básica, un taller de transformadores eléctricos, la fábrica de embutidos Venegas, y así muchos otros lugares de interés para los pinareños. Así que ya sabes, si quieres seguir conociendo otros lugares en Pinar del Río, no dejes de suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo programa. ¡Chao!